...información en vivo, Nicolás, en este momento nosotros estamos ubicados en el distrito de Gregorio Albarracín, donde ya aproximadamente 40 minutos se ha ocasionado, se ha registrado un incendio a causa de una fuga de gas, de un balón de gas, esto al momento de que los familiares en esta vivienda pues aparentemente estaban preparando o intentando preparar ciertas comillas, lo que se ha venido señalando. Hasta el momento se ha registrado, claro, daños materiales en esta vivienda y además de eso, una mujer de 42 años que ha resultado con quemaduras en el rostro, en el brazo y el cuero cabelludo, quien ya ha sido trasladada también al centro de salud más cercano de este distrito, Nicolás, hasta el momento el personal de bomberos vienen desarrollando el trabajo para poder controlar el fuego y además de eso realizar la limpieza respectiva con apoyo de la Policía Nacional y el personal de seguridad ciudadana de este distrito de Gregorio Albarracín. Nicolás, información que podemos dar nosotros desde Tacna, informó Silvio Alviz desde el 98.1 FM para exitosa La Voz que integra el Perú. Gracias.